Yo, el galuti, la pelea es constante, sanda en mi sangre, soy un luchador dominante Golpes rápidos, combinaciones metales, en el ring soy un rey, no existen rivales Sanda mi estilo, mi vida, mi ley, calvos y fight club, aquí no existe el Navy Patadas y puños, no hay quien me frene, en este combate soy el que define Todos afilados, derribo con fuerza, mis rivales caen, mi poder nunca mengua En el cuadrilátero soy pura tormenta, calvos y fight club donde nadie se sienta Sanda mi estilo, mi vida, mi ley, calvos y fight club, aquí no existe el Navy Patadas y puños, no hay quien me frene, en este combate soy el que define Todos afilados, derribo con fuerza, mis rivales caen, mi poder nunca mengua En el cuadrilátero soy pura tormenta, calvos y fight club donde nadie se sienta Sanda mi estilo, mi vida, mi ley, calvos y fight club, aquí no existe el Navy Patadas y puños, derribo con fuerza, derribo con poder, el ring es mi traza, aquí vengo a vencer Calvos y fight club donde nacen los grandes, sanda en mi alma, siempre firme, adelante Adelante, 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 soy el que define, adelante, adelante Agarrarro con fuerza, derribo con poder, calvos y fight club, aquí no existe el Navy Patadas y puños, no hay quien me frene, en este combate soy el que define Yo soy el que define Cada golpe que lanzo, es puro compromiso, calvos y fight club en la victoria, insisto Sanda me forjó, me hizo quien soy, en este ring, soy el guerrero de hoy Agarrarro con fuerza, derribo con poder El ring es mi casa, aquí vengo a vencer Calvos y fight club, fight club, fight club Calvos y fight club, en la victoria, insisto Adelante, 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 soy el que define, adelante, adelante Agarrarro con fuerza, derribo con poder Calvos y fight club, en la victoria, insisto Sanda me forjó, me hizo quien soy, en este ring, soy el guerrero de hoy El temor a mi ley, hasta el guerrero de hoy Agarrarro con fuerza, derribo con poder